Nuestra función principal se remite a las vías, a los establecimientos de comercio y sin lugar a dudas, a todos aquellos lugares donde a través de nuestra policía judicial y a través de las actividades de investigación y demás, logremos detectar el acopio de mercancía de contrabando. La llegada de la Polfa al departamento de Córdoba significa que entendemos la necesidad de seguir cortando esas rutas de ingreso y de distribución del contrabando y de mercancía legal que afecta la salud, la educación y un sinnúmero de actividades que por no recibir los recursos que deben recibir por su comercialización legal, indudablemente están deteriorando la calidad de vida de algunos colombianos. La Polfa llega primero, como lo decía el gobernador, a hacer campañas, a hacer conciencia de lo importante que es la legalidad en todos y cada uno de los procedimientos. Pueden contar con un grupo de personas profesionales, íntegros y honestos que lo que hacen es trabajar para que la seguridad económica del país se sostenga y se mantenga. Obviamente ya hay unas rutas, unos lugares en los cuales vamos a centrar las actividades de investigación y sin lugar a dudas, como lo he venido haciendo todo el país, generar golpes contundentes en los sitios de acopio y donde se viene distribuyendo esta mercancía de contrabando. Aquí lo más importante es que la comunidad vea que la Polfa llegó para ser su amigo, que estamos es para proteger la economía de todos y cada uno de los habitantes del país y en eso estamos trabajando. Si verá que hay gente que tiene conocimiento en todos los ámbitos, personal que ha trabajado en puertos, personal que ha trabajado en zonas del interior y personal que ha trabajado en zonas de fronteras. Entonces la capacidad judicial también viene, tenemos un grupo de personas muy capacitadas. Gracias.